En esta jornada se hizo eso, se trabajó aspectos relacionados con trabajo en equipo, con tolerancia, con manejo de conflictos, pero fundamentalmente convenciendo a la gente de que son muy capaces, de que nada está bien hecho si se puede hacer mejor y que estos procesos son de todos. Es muy importante las relaciones entre todos los artistas. En primer lugar, hay artistas muy nuevos, tanto de los independientes, los que sacan individuales, hay gente muy nueva y es bueno relacionar los antiguos con los jóvenes porque ellos tienen unas ideas muy diferentes a la edad nuestra y compartir con ellos es una relación muy grande porque son experiencias, tanto como una experiencia, enriquecerlos a ellos y ellos con su juventud enriquecerlos a nosotros. Yo pienso que son dos cosas, primero personalmente porque soy como el primípara como autora, entonces tener toda la experiencia de los maestros alrededor le sirve a uno muchísimo porque aprende uno bastante con ellos, con los consejos que le dan. Y segundo porque pienso que, o sea, así sea solamente, ni siquiera solo el desfile del 6 es carnaval, son desde el 31 de diciembre y asimismo solamente un disfrazo, solamente una carroza no es carnaval, sino somos todos y si somos como una familia y nos aprendemos a conocer en esos talleres, pues el desfile y el carnaval crecerá más con nosotros mismos también. Lo más importante es el empoderamiento sobre lo que significa para ellos el carnaval, la salvaguardia del carnaval y que ellos interioricen que ellos como cultores del carnaval son la parte fundamental, son la columna vertebral, debido a que son ellos los que están propiciando toda esa creatividad, esa luz, ese colorido, esa música, esa magia del carnaval que enciende los corazones de toda la gente de Nariño, de Colombia y del mundo entero. A veces los conocemos a los maestros, decimos, ah, hola maestro, maestro, pero a veces no sabemos a qué modalidad pertenece. Entonces a partir de esto como que empezamos a generar más lazos de amistad, nos conocemos en el sentido de que nos podemos apoyar y luchar como equipo que somos, porque en sí el carnaval quien lo alimenta es el artista, el artista que hace parte de este magno evento. El aporte que nosotros asumimos o miramos de parte del Corpo Carnaval es demasiado grande. ¿Por qué? Porque estos espacios nos sirven, en primer lugar, para relacionarnos con las demás modalidades, como son comparsa, murgas, carrozas, mini carrozas, misbras individuales, y también con las personas que trabajan dentro del Corpo Carnaval. Ya tenemos, digamos, que una amistad con ellos, con los mismos compañeros, que somos cultores del carnaval. Estos espacios nos brindan los métodos o las herramientas para realizar esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!